Ni arriba del colectivo estás a salvo, es decir, bueno, las zonas más críticas es la parada, entrar y salir de tu casa. Cuando ya estás arriba del colectivo podés decir, estoy a salvo. Mirá en este video, Nelson, lo que pasa. Tremendo. Además, digamos el lugar, ¿no? Esto no está pasando en la periferia de un lugar perdido del conurbano. No, no. Recoleta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son más de seis personas que entran con toda la intención de robar en banda. Qué bárbaro, qué bárbaro, ¿no? Ana Ortiz está allí en el lugar, Ana. Domi, Nelson, buenas noches. Claro, estamos en la parada del 68. Ustedes estaban viendo las imágenes que le aportó la misma línea 68 para poder entender de qué se trataba. Ese robo, ¿eh? Siete personas más o menos se calculan. De hecho, lo que van a poder ver en el video, en el comienzo del video, es que hay uno de los siete que es como que mueve la mochila y pareciera que esa es la señal. A partir de ahí empieza el forcejeo. Lo agarran, agarran esta persona, Facundo, que estaba sentado en el asiento y empiezan a forcejear para sacarle la mochila. Siete personas empiezan a agarrarlo para poder bajarse del colectivo, pero tomando la mochila y el celular de Facundo. Ahí es cuando Facundo empieza a forcejear, termina en el piso, lo golpean, le golpean hasta incluso, ustedes pueden ver, ¿no? En la espalda y en la cabeza y terminan llevándose solo el celular. Digo solo el celular porque la intención era llevarse también la mochila, ¿eh? Bueno, el celular, un iPhone 15, según denunció Facundo. Acá estamos en la parada del 68, la gente esperando el colectivo. ¿Vieron algo del robo piraña? Buenas noches. No, no, no. ¿Nada? ¿Te asusta? Sí, ahí, viste. ¿Hay policía? Porque todo pasó en el barrio de Palermo. Ah, no, 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 sabía. Bueno, hay que estar atentos, ¿eh? Porque adentro del micro parece que algo está sucediendo. Ah, bueno, bueno, bueno. Claro, porque... De nada, bueno, se quedan todos expectantes porque no saben lo que pasó. Estás con la bufanda hasta acá, buenas noches. Pero viste lo que está pasando dentro de los colectivos. Sí, está difícil. Sí, hay bastantes robos, pero bueno. ¿Estás atenta cuando suben? ¿Vos vas mirando? ¿Ves algo extraño? Y tratar de no usarlo. Uno se cuida y se cuidan todos. Claro, el celular, ¿lo guardás? Siempre. Siempre, sí. Bueno, atención, gracias, ¿eh? Atención, Domi Nelson, porque algo de lo que sucede es que al ser siete personas las que suben al colectivo con esta modalidad de robo, lo que hacen es aprovechar los colectivos que están más vacíos. Ustedes pueden ver en el video, ¿no? Entonces se van posicionando en distintos asientos, miran, observan y ahí empiezan con el forcejeo, por lo menos a una de las personas. Algunos de los colectivos hoy subíamos, el uno del 68 tienen cámara, por eso vimos el video. Pero claro, necesitan algo más que cámara, ¿eh? Lo que nos contaba la policía de la ciudad es que en el día de ayer detuvieron a siete personas también. Entonces hay que ver si se trata de la misma banda conformada por hombres y mujeres. De hecho, están hablando de un menor de edad, de 17 años, que formaría parte de esta banda, en otro robo, Piranha, dentro de otro colectivo, dentro del barrio de Palermo. Así que, bueno, atención con eso, a prestar mucha atención, entonces, porque lo que se hacen es, bueno, señas, se miran entre ellos y luego sí terminan forcejeando a uno y robándole lo que pueden. Muy bien, Ana. Vamos a hablar con el chofer de la línea de colectivo, que obviamente por su seguridad lo vemos de espalda, le vamos a poner un nombre ficticio, no es un nombre real, lo vamos a llamar Iñaki. Buenas noches, aquí estamos con Nelson Castro y Dominique, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿primera vez que pasa esto en un colectivo en el cual vos estás manejando o esto es habitual, Iñaki? Esto es, sí, es, por general, es habitual, sí. Ahora, veíamos que son hombres y mujeres que subieron, ¿en dónde suben? ¿Subieron todos juntos? Sí, subieron todos juntos por Porredón, una parada de Porredón, la verdad que no recuerdo cuál era. ¿Vos cuando los viste subir así tuviste alguna sospecha o no? No, no, nada, la verdad que nada. ¿Y cuánto tiempo estuvieron arriba del colectivo hasta, pues estamos viendo toda la imagen acelerada, hasta robarle a este joven? Sí, habrán estado, sí, unos diez minutos habrán estado. ¿A vos te amenazaron, te dijeron algo? No, 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 a mí no me dijeron nada, no me dijeron nada. Y no se escuchó, como no tiene audio, ¿qué decían, qué gritaban, qué pasaba? No, yo cuando me tocan el timbre abro las puertas y nada, y como siempre si escucho gritos, yo por lo general abro las puertas y digo que se bajen todos y que se vayan para no tenerlos ahí, ¿no? Claro. Porque si no, le terminan robando a todos. Claro. Ahora, Iñaki, ¿había otros pasajeros? ¿Alguno reaccionó? ¿Era solo ese muchacho que le robaron? ¿Vos pudiste ver algo más? No, creo que había una chica que dijo, yo sabía que le iban a robar o algo así, creo que dijo y después no, después nada, nada. Claro, ahora, ustedes obviamente, y por eso entiendo que vos estás de espaldas, porque siempre es como que son un blanco, cuántas veces lo hemos contado, ¿no? Que los propios choferes de los colectivos pasan por estos incidentes, ¿no? Entonces, ¿vos te das cuenta a veces que puede haber una situación? ¿Cómo te manejas, Iñaki? No. ¿Hay gente que no la deja subir? La verdad que no, porque son pasajeros normales, porque suben, sacan boletos, igual que todos, y después pasa lo que pasa. Y uno no sabe. Claro, claro. Y esta modalidad... No, no se da cuenta, uno no llega a darse cuenta. Claro, más allá de los robos que puedan estar, modalidad de que suben siete para robarle a uno. ¿Ya lo habías visto alguna vez o es la primera vez que te pasa? Esta es la primera vez, esta es la primera vez que pasa así. Claro. Y me daba la sensación también, Iñaki, que cuando bajan, que vos bien que cerrás las puertas, se quedan ahí, ¿no? ¿No? No es que se van corriendo. Ahí vas a ver, ¿ves? ¿Quedan como ahí? Sí, sí, sí. No, eso ya no sé, porque no, la verdad que no los vi, no, no. ¿Qué queda ahí? Claro. No se llega a ver. ¿Y qué hicieron? ¿Siguieron el viaje, el recorrido? ¿El chico se fue a la comisaría? Pues todos deben haber quedado con el shock. El chico... Claro, el chico se bajó y se fue, pero no... Y yo tuve que... Tenía que subir con el recorrido. Yo avisé a la empresa, avisé a la empresa y bueno, yo seguí con el recorrido. Seguiste con el recorrido, la empresa no tomó ninguna media, seguiste con el recorrido normal todo el día. No, o sea, era mi última vuelta. A mí no. Y yo avisé cuando terminé y bueno, la empresa se puso a disposición siempre para las cámaras y todo. Y otros compañeros tuyos te dijeron alguna vez de algún robo como este, tipo Piranha, o tampoco? Sí, me han contado, me han contado que le ha pasado a algunos también. ¿Y qué debería de suceder? ¿Cómo estarían tranquilos? Si ni aquí, ¿vos qué sentís? ¿Qué tiene que pasar? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo deberían de viajar tranquilos? Vos, como chofer y los pasajeros. ¿Qué tendría que cambiar? Y la verdad que... Más policía, tanto güey. Y la verdad que ahí no sabría decirte porque siempre se... Claro, porque siempre se intentó hacer cosas para que estén... No se hizo nada. Tanto los pasajeros y los choferes más seguros, pero nunca pasa nada. Claro. Queda todo ahí. Por lo menos nuestra empresa puso cámaras para que esté a disposición de los pasajeros y nuestras también. Así que... Y vos, Iñaki, ¿trabajás con miedo? Y sí, después de esto es lo que pasó, sí. La verdad que sí. Claro, por eso estás así también. Iñaki, muchísimas gracias. Te mandamos un cariño. Gracias por charlar con nosotros. No, de nada. Y para que no te pase nada. Chao, hasta luego. Que tenga buena noche.